Calé Santillán, 4 de Tarragona Guau ¿Qué es esta? Corona Raí número 6269 Esto es un plafón aquí Esto se caduca Tercera planta Esta es la Tercera planta Orona Modernizado Zutahani ¿Ves? Le hice el piso garaje Vamos a cero Planta cero Esto de Lee es acceso al parking Bueno Gracias Gracias